EUROLIGHT RADIO No te conformes con menos Muy buenas Ya sea mañana, tardes o noches Según la zona horaria en la que cada uno se encuentre Esto es Central San Remo Bienvenidos a esta Central San Remo Este capítulo 16 El primero de la forma regular Después de un pequeñito descanso Que nos tomamos después de esa Maravillosa semana Del Festival de San Remo No vamos a hablar tanto de lo que ha sido el resultado en general Porque eso lo hemos tratado más que nada en el Euromag Que sucedió el domingo después de la final Vamos a hacer un poco la otra cara de lo que fue este San Remo 2024 De lo que será este San Remo 2025 Del que ya se empieza a hablar Y un montón de un montón de cosas más Hoy no tenemos a nuestro compañero de siempre Martín Sáenz del Val Está tomándose un par de semanitas de descanso Anda por allá por Cádiz disfrutando de los carnavales Pero sí está nuestro otro gran compañero Uno de los que ha podido vivir en primera persona Todo lo que conlleva un Festival de San Remo Nilo López Muy buenas Muy buenas Frank Yo debería estar viviendo de felicidad Pero en este momento estoy con una sensación de vacío Tremenda que por lo menos en 300 días no va a poder ser llenada Sí, además Esto no lo hemos hecho antes Porque has estado también un engripado estos días La mojadura después de una de las ceratas Ha sido complicada, ¿no? Sí, fue una situación Bueno, dentro de todas las cosas que me traje a Chile Me traje una gripe Pero ya habrá tiempo de hablar de eso Sí, sin duda Tenemos un programa bastante cargado hoy El hashtag ahora va a ser Central San Remo a secas Nos despedimos de meter los numeritos en el hashtag Cosa de, así como en nuestra cuenta de Twitter Que es Central San Remo Obviamente me niego rotundamente a llamarle por el nombre que pretenden imponer Ahí es nuestra principal día de comunicación con ustedes Quienes están formando parte de esta hermosa comunidad de la música italiana Y del festival decano De todas las concursos de canciones Empezamos este episodio con un pequeño repaso Vamos a ver cómo es la sobrevida de las canciones una semana después Impresionante rendimiento Como ya lo esperábamos Las 30 canciones Las 30 canciones del festival Ocupan los 33 primeros puestos de la clasificación Algo increíble Simplemente hay O sea, hay un par Sí, dos o tres ahí que se cuelan En las partes bajas Hay que decirlo De la clasifica de Fimi Y vamos a mencionar uno de los casos particulares Pero primero vamos con el repaso del top 10 Décima posición Alfa Con ese bye Puesto número 9 Para Ross P. Lane Recuerdo ancora el suono Clic Bum, bum, bum Sentí el mio cuare fa cosi Bum, bum, bum Corro de hasta sopra la mia Droom, droom, droom Prendí la mira, baby Clic Bum, bum, bum Bum, bum, bum Puesto 8 Para Katzel Porré guardar el pasado con te Andas al muro con el proyector Viverlo insieme un minuto aunque treve Scappare per un po' dar o manor Puesto 7 The Colors Un ragazzo, una ragazza Un ragazzo, incontra una ragazza La notte poi non passa La notte se ne va Un ragazzo, incontra una ragazza Le labbra su le labbra Poi che succederà? Puesto 6 Irama Tu no Tu sorridevi Cerca di un modo per protegermi Pero non c'eri Quando volevo che tu fossi qui Passasse Solo una stupida canzone Per riuscire a riportarti da me Soltanto un'ultima canzone Per riuscire a ricordarmi di te Di te E nel quinto Gali Con Casa Mia Ma il prato è verde Più verde Più verde Sempre più verde Sempre più verde E il cielo è blu 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 Molto più blu Ancora più blu Non mi sento tanto bene Però Sto già meglio Se mi fai vedere Il mondo come lo vedi tu Non mi serve un'astronave Lo so Sì Più verde Di casa mia Di casa tua Che differenza Allora Non ce Ma qual è casa mia Pas qual è casa tua Pas qual è casa mia En el cuarto la ganadora del festival, Angelina Mango con La Novia En el tercero analiza con ese Sinceramente Segundo lugar también en clasifica para Géolie con ese IPM Y liderando la clasificación de los singles más escuchados y vendidos de esta semana, Mahmoud con Tutagol Impresionante esa clasifica Mahmoud una vez más tiene la receta mágica Esta vez no ha ganado el festival Pero definitivamente cuando sabe que va a pisar el extraño del Ariston Se transforma y trae temazos impresionantes Debo decir, debo aclarar más bien Yo que entrevisté a Mahmoud y me llevé muy bien con él de inmediato Que no se refería a mí cuando hablaba de Chileni Ripieni Tzúquero Aviso de inmediato por el meme que está circulando en internet No tuve nada que ver con eso yo Vale la aclaración Pero realmente estoy totalmente de acuerdo porque Tutagol era un tema que era imposible que no quedarse primero En cualquier clasificación, obviamente en el Ariston era muy difícil considerando que ya Tres participaciones, difícil Mahmoud Y además sumale que tenía Estaba con otras tremendas canciones Pero era lógico Que en radio este tema iba a funcionar como ha funcionado ahora Creo que Honestamente La carta de Mahmoud era mucho más eurovisiva Que San Remenso No sé, ¿qué piensas, Fran? Sí, puede ser Es una línea que sigue Que además podía destacar más Porque justamente no Nadie va a llevar a Eurovisión algo de ese estilo Mientras que dentro mismo de San Remo Hay varias Hay varias candidaturas Hay varias canciones que pueden sonar semejantes en algún sentido Estuvimos toda la semana con esa referencia Del padre y el hijo Como Gali y Mahmoud Y creo que sí Justamente que las dos propuestas Hayan estado muy arriba toda la semana También ha colaborado en eso De que tal vez Mahmoud no ha destacado al 100% De todo lo que podía durante la semana del festival Por eso mismo Pero desde un primer momento ya se vio que en cuanto a escuchas A reproducciones Iba a ser uno de los que más petara Bueno, menciona parte de lo de Gali Que Martín desde el primer momento Fue una apuesta muy personal de él Y vemos que en este caso Martín no fue gafia Porque Gali sorprendió por todo lo alto La propuesta de Casa Mía fue realmente espectacular Con el alien, con el bicho ese que nunca supe lo que era Y que incluso tuve el privilegio de ver En los ensayos de Gali en un Ikea de San Remo Y realmente la multitud que seguía a Gali Que se agolpaba frente a las vitrinas de ese Ikea Era bastante Se nota que Gali tiene una legión de seguidores bastante interesante Sí, es un encuentro bastante interesante Ese estilo de música Bien urbano que hace él Con esa temática social Que también mueve el corazón de mucha gente Definitivamente Martín con sus dos apuestas Puede estar bastante contento Porque A principio Antes de que comenzara el festival Nadie se imaginaba que las dos entraban en el top 5 Creo que ni nosotros nos imaginábamos eso Pero hay otro que me sorprendió Que entrase en el top 5 Y que esto solamente Se lo atribuyó a los fans Querido Fran A mi juicio A mi juicio crítico Creo que esta canción No merecía el top 5 Pero Obviamente la legión de fans de Irama Es muy grande Y obviamente Él llena estadios Él realmente como artista sabe lucirse Y me acordé de unas palabras Que dije en el Central San Remo Cuando analizamos las reseñas Cuando los periodistas escucharon ese Tuno de Irama Que quedó muy bajo en las reseñas Porque la versión en estudio Está como Como tres notas más arriba De lo que De cómo la cantó en San Remo Y ya nos parecía que estaba demasiado Que el registro de Irama Era como que ya era muy desgarrador Y en San Remo obviamente Una presentación en vivo Que requiere mucha más Preparación y exigencia No podía llegar a ese tono Y llegó un tono más bajo Pero aún así Personalmente Creo que Irama ha presentado mejor Este tema en San Remo Creo que no tiene La carga emotiva Salto que él tanto quiere Que es ya sea ganar el León de Oro O estar mucho más cerca de él Y aquí se ha beneficiado justamente De esa base de fans que tiene Hay un grupo de gente Que le gusta mucho Esas demostraciones de rango vocal Ese tipo de canciones Que justamente están hechas Para darle juego a la voz Y por otra parte Que justamente Haya tan pocas baladas este año Ha permitido que una de ellas Que en este caso Le tocó ser la suya Pegara muchísimo más alto Y que justamente En esa En esa superfinal A pesar de que El juego Dentro de la superfinal No fue de los más votados Tenía ese impulso De ser el único Representante del género Volvemos al repaso De la clasífica Lafimi Obviamente Como nos cuesta Un poco soltar Lo que ha sido El festival en sí Siempre vamos a terminar Volviendo un poco A hablar de cada propuesta Pero Una de esas Canciones Que no eran las Del festival de este año Que se colaron En los primeros 33 puestos del top Fue La rondine De Mango Que la escuchamos un poco Que ne sai Que ne sai Chissà che Mi scriverai Forse un addio Oh forse no Ma tu que ne sai Dei sogni Nonostante tu sia La mia rondine Andata via Segno volo a metà Segno Segno Passo Nel vuoto Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Unico amore Dove sei Dove sei Dove sei Nonostante tu что Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Es en el cielo espalhado Una canción espectacular Que algunos la conocíamos pero la teníamos un poco archivada Otros directamente la han descubierto con este cover Que hizo Angelina en la noche de los covers Puesto 26 en la clasifica de la FIMI de esta semana Se nota que fue la cover que más impactó Definitivamente Haciendo una canción con tantos años, un clásico Volviera a entrar a la clasifica de los más vendidos de la semana Le ha hecho toda una suerte de De cómo decirlo De restitución histórica a la familia Mango A los padres, al tremendo Giuseppe Mango y a Laura Valente Creo que realmente este reconocimiento es histórico Mango nunca pudo llevarse al Festival de San Remo Siempre quedó relegado lamentablemente Y es una pena Porque Mango es quizás uno de los mejores cantautores italianos del siglo XX La forma particular de sus composiciones Había leído en un blog que lo llaman el Peter Cable italiano Realmente creo que da cuenta de un genio artístico De alguien que también no tan solo sabía escribir canciones para él Sino también para los artistas que lo rodeaban Para Loretta Gocci escribió canciones Para Laura Ana Berté escribió canciones Para su mujer Laura Valente Antes de ser la vocalista Matías Bazare Produjo todo un álbum Así que realmente creo que Este año se hizo justicia Con un reconocimiento simbólico Aparte de haber ganado Angelina Mango También ganó su padre Giuseppe Mango De otra manera quizás más simbólica Pero realmente se le hizo un reconocimiento Que en vida no se le pudo hacer desgraciadamente Sí, justamente pensando también Que a la hora de pensar en cantautores italianos De gran prestigio Tal vez su figura era una de las que Podía encajar ahí en ese perfil Pero tal vez siempre era un poco más relegado También es que en su generación También hubo una cantidad impresionante De cantautores Y que ese lugar estaba bastante en disputa Pero finalmente ahora Justamente con ese cover también Especialmente Y con toda la relación padre-hija Que a lo largo de estos días Se han viralizado videos de ellos En conciertos En algún pueblo random Cantando canciones Juntos y tal Cuando ella Claro, aún era una niña Una adolescente primigenia Justo poco antes Del triste fallecimiento de Pino Son cosas que marcan Y justamente poder Tener un momento como excusa Para revolver en la carrera De alguien que fue Que fue impresionante De hecho, Fran Hay otro momento que salió Que se recordó de San Remo 2007 Donde se presenta Mango junto a Laura Valente O sea Se presentan como matrimonio Y al final de su presentación Dicen Queremos saludar a nuestros hijos Filippo Y Angelina De seis años Sí Lo vi ese momento Me pareció muy Muy tierno Filippo El otro El otro hijo De la De la familia Mango Valente Que es Baterista Si no me equivoco De la banda fija De Angelina Así que también Esa Esa unión familiar Sigue Sigue vigente A través de De los hijos Pasamos Continuamos Retomamos un poco El aspecto De la clasifica De la fija Y pasamos a los álbumes Que En el top 10 Hay seis álbumes Vinculados a San Remo El noveno puesto Es El disco de Darch Endámico Chao América Está Arribando Está Arribando L'onda alta Estamos Fermi No Si Parla E No Si Salta Senti Il Brivido Te Ho Deluso Lo So Siamo Chiud I Salvagenti Sulla Barca Sta Arribando Sta Arribando L'onda alta Non Non Resta Che Pregare Fin Che Passa Sembri Timido E Sorriso No Sono Già Promesso Sposo Con Un'altra Eh Hey Bambino Questa Volta Hai Fatto Proprio Un Casino Alla Contra E Sopra Qua Non Ciro Tutta Questa Strada Per Riempire Un Primo Per Sentirti Vivo Il Octavo Puesto Es El Disco De Loredana Barté Rivele Io sono Pazza Dime Dime E voglio Gritarlo Ancora Non ho bisogno Di Chi Mi Perdona Io Faccio Da sola Da sola E Sono Pazza Dime Si Perché Mi Sono Te Ad Bastanza Rima Tidico No Basta Se Pazza E Poi Poi Tifano Santa Si no me equivoco Estos dos discos Si son discos Que han salido Nuevos Aprovechando el lanzamiento Con el festival Creo que los Los siguientes tres Que voy a decir Son Son discos Que ya estaban En el mercado Si que se computan Las versiones Antiguas Con las versiones Nuevas Relanzamientos Con Con las canciones En competencia El primero De estos trabajos Es el puesto Número 6 Emma Con su disco Souvenir Número 6 Tercer puesto Giollier con Il Coraggio del Bambini, acto 2 El segundo puesto en la clasifica de álbumes de la FIMI es para analizar con E poi siamo finiti nel vortice e faccio piangere e parlare, oh, 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 che dolce e malinconia, oh mamma, 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 sarò per questa maledetta gelosia, sarò per questa maledetta voglia di farti incansare, oh, 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 maledetta, euforia solo passa di te e il primo posto, non poteva essere altro, è la compilazione di tutti i temi di San Redmond 2024 qui entriano due versioni, una che è la che Nico ha, che è la che salio con Sorrisi, che è con 28 canzoni e poi in il mercato discografico, per separato, hai una edizione che è la formal con le 30 e si già, incluendo le due canzoni che faltano, quali erano? erano le di Diodato e le di Alfa de hecho la portata è idéntica, solamente cambia la paleta di colore bien te voy a decir unas cositas de esta clasificación, Fran durante mi estudio en San Redmond se promocionó mucho Ciao America a través de distintos folletos que entregaba el equipo de Dalton Tamico de hecho tengo dos de esos folletos que justamente te daban una idea también más amplia de lo que era su tema Onda Alta lo de Annalisa y Jolie efectivamente son reediciones porque estos álbumes son del pasado 2023 se reeditaron con los temas en Revenses y lo de Ribele también es una compilación del Loredana Berté son, bueno la versión que tengo son tres CDs hay una segunda versión en vinilos que en realidad son son, es un recorrido por los 50 años de carrera de la Berté más los temas Pazza y Ragazzo Mío y por supuesto tiene que estar en el número uno el recopilatorio de este año del Festival San Remo que simplemente es espectacular es una pieza de colección de una edición que es inolvidable cerramos el episodio de Clasifica pasamos al segmento de otras noticias pero nos quedamos con la Fini porque su CEO, Enzo Matza al que hemos mencionado en alguna ocasión no ha terminado muy contento con el balance organizativo más allá obviamente del éxito que tiene a nivel a nivel ventas y a nivel audiencia y ha salido el cruce de la ciudad en general, ha dicho que es inmanejable y desorganizada una nota que ha dado él el primer punto caliente es el Teatro Aristón que es un atrezo antiguo ciertamente importante para el país y lo que representa pero absolutamente insuficiente para albergar un evento como el Festival de San Remo hay que tener en cuenta que este año hubo 30 artistas además la noche de los covers del viernes estaban los invitados de los 30 artistas y la situación incluso en términos de seguridad era muy preocupante todos estaban en el Teatro Aristón que es una caja de bombones de los años 50 toda una serie de características que hoy con todo lo que gira en torno al evento y las personas que giran en torno al festival es un lugar difícil de gestionar eso es lo que dice Elzo Matza específicamente del Teatro Aristón luego hay otro inciso dentro de esta declaración que es sobre la ciudad en sí además toda la desorganización de la ciudad se suma hoteles, tráfico, imposibilidad de llevar a los artistas a los ensayos todo esto explotó en un año que vi una enorme participación incluso fuera del Aristón alrededor del escenario donde se celebran los eventos delante de los estantes de las radios pero ya se pueden imaginar lo que les pasa a los a las personas que tienen que trabajar allí la RAI paga 5 millones de euros al año en el municipio de San Remo ¿a dónde van? es lo que se pregunta Matza tú como persona que has estado en esta edición y que has podido ver ver en sí mismo lo que ha sido la organización ¿realmente estas críticas son para tanto? yo quiero preguntarle al señor Matza está bien, la RAI paga 5 millones de euros al municipio de San Remo la pregunta es de dónde carajo quiere que el municipio de San Remo saque más tierra para agrandar la ciudad porque San Remo es una ciudad pequeña es una ciudad bastante pequeñita de hecho yo San Remo me la recorrí casi completa en dos días pero esta ciudad pequeñita y todo quizás tenga razón en que obviamente la ocupación hotelera no daba abasto porque obviamente en una ciudad pequeña todo lo que requiera artistas, staff gente de los canales de televisión, de las emisoras equipos artísticos completos obviamente la ocupación era al 100% a tal punto que yo ni siquiera estaba alojando en San Remo sino en un pueblo a 30 minutos en auto obviamente en ese sentido lo puedo entender pero esta ciudad San Remo la seguridad que tiene es altísima cerca de los puntos principales de acceso al Piazza Colombo y al Teatro Ariston hay detectores de metales hay guardias que dejan pasar lo digo porque en el último día yo tuve que dejar mis maletas y todo el equipaje para volver a Chile lo tuve que dejar en la parte de custodia del Teatro Ariston y los guardias me tenían que revisar todo lo que tenía por seguridad o sea, tenían que revisar mi maleta tenían que revisar todo en caso también si llevaba objetos metálicos siempre tenía que pasar por estos pórticos de seguridad en ese sentido la seguridad es altísima dentro del Teatro Ariston y para quienes piensen que el Teatro Ariston es solamente lo que se ve en pantalla que es este cartel gigante que dice Ariston y esa marquesina es un error porque Ariston tiene edificios anexos edificios anexos que se ocupan como oficinas que se ocupan como salas adicionales como camerinos como también para la gente por ejemplo en mi caso yo no entraba por la entrada principal del Ariston yo tenía que pasar por detrás de Piazza Colombo para entrar a una parte de estacionamientos y esa era una entrada anexa al Ariston Roof que es la otra sala del Ariston donde se encuentra la sala estampa es decir, ni siquiera tenía que entrar por la entrada principal tenía que pasar por todos estos edificios anexos que son propiedad de la familia Baquina que es la familia propietaria del Teatro Ariston pero la verdad es esa San Remo es una ciudad pequeña es una ciudad costera pequeña que para esta fecha obviamente considerando el evento y la cantidad de turistas que trae obviamente la ocupación que tiene es total no podemos comparar a San Remo con una capital más grande no podemos comparar a San Remo con Roma con Milán porque no, la realidad es completamente distinta San Remo es un pueblito pequeño yo a mis amigos chilenos cuando me preguntaban cómo era San Remo yo les decía que San Remo a nivel de, digamos, de terreno era similar a Reñaca que es una parte costera de Niña del Mar ni siquiera tiene el porte de la ciudad sino que es una parte pequeña que se complementa por supuesto con todos los otros pueblos que están en las cercanías llámese también esta Buzana esta Ventimilia y todos los pueblos también que están acercándose también a límite con Francia no sé si te ha servido esta pequeña comparación, Fran Sí, excelente, excelente repaso me ha quedado bastante claro tanto del teatro en sí como de la ciudad por añadir la respuesta de Walter Bacchino que es uno de los socios propietarios del Teatro de Ariston uno de los hermanos que es dueño del teatro que las acusaciones de Matza lo que habla del teatro es el trabajo que se hace todos los días se puede apreciar o no pero en el escenario de la libertad es lo primero y por eso cada uno puede tener su opinión respeto las opiniones y lo comento esto me hace acordar mucho a las discusiones que ya lo podemos enganchar con otro tema que son los candidatos en ese Totonomi para director artístico mucho a la línea que tiene Bonolis que es uno de los que ha sonado en estos días para ser el reemplazante de Amadeus que él también defiende la construcción de una infraestructura completamente de cero que no sé dónde podría ser que justamente reemplace al Teatro de Ariston y sea más una especie de arena eso ya se intentó hacer en años anteriores a fines de los 80 los invitados internacionales actuaban cerca del puerto en un escenario desmontable que era el Palarroc que después se transformó en Palavarilla cuando tuvieron su oficio pero solamente se hacían estos escenarios solamente para invitados internacionales no para albergar el show y en el año 90 también en Buzana cuando tuvieron que sacar San Remo del Ariston para remodelarlo tuvieron que llevarlo a una estructura móvil del mercado de las flores de Buzana pero si empezamos a pensar Fran cuando a ti te nombran San Remo ¿qué es lo primero que piensas? la imagen gráfica que se me viene es la marquesina de la entrada del Ariston es que el Festival de San Remo se volvió sinónimo del Teatro Ariston es completamente ahora indivisible e inseparable lo que venía siendo una suerte de escenario transitorio y se transformó definitivamente en el hogar de la canción italiana ¿podrá ser pequeño? sí porque es un teatro con capacidad para dos mil personas donde se hace el festival de ahí también los precios de las entradas que son bestiales pero no puede separar una imagen tan icónica como es la del Teatro Ariston del evento que es el Festival de San Remo son indivisibles actualmente un San Remo fuera de la Ariston no sería San Remo así es claro en todo caso habría que habría que no creo que haya que hacerlo sino que porque básicamente por lo que vimos en los planos que incluso los han nos los han mandado a nosotros antes de que tú estuvieras se ve que que el espacio están aprovechados al máximo posible justamente después de tantos años saben cómo sacarle jugo a cada recoveco del teatro y de esos de esos edificios anexos que se han convertido en parte de toda la estructura del festival en todo caso si hubiera que hacer una alguna modificación sería aún más anexos y hacer una reforma ahí sí que tal vez implique otro año de transitorio como fue aquel del mercado de las flores para justamente hacer esa ampliación pero claro al final es tanta identidad y tanta historia que no se puede terminar descartando así como así encima sabiendo que justamente especialmente los que pagan esas entradas para estar en el Aristón es un público bastante conservador totalmente y aparte si vas a hacer obras en el Aristón corres otro riesgo que estos tendrían que efectuarse en un tiempo récord entre festival y festival y aparte afectaría propiamente la economía propia de la ciudad porque recordemos que el teatro Aristón durante el resto del año es sala de eventos salas de cine de teatro así que obviamente tiene actividad durante el resto del año y si a eso le sumas por ejemplo por ejemplo de los trabajos la magnitud de trabajos que habría que hacer realmente es una cosa tremenda de hecho justamente estoy leyendo el libro que se estrenó durante el festival que es Aristón la escatola más chica de Sanremo de Walter Baquino uno de los dueños del Aristón con Luca Amirati que es uno de los periodistas encargados de usar la estampa y Walter Baquino en su libro dice que cada año la familia la familia Baquino que es la propietaria se adelanta a lo que la RAI les exige es decir la RAI nunca les dice tienen que hacer este o este trabajo siempre tienen que siempre van haciendo inversiones por anticipado acorde a los requerimientos que se están pidiendo para la ocasión si al final obviamente Baquino y su familia son los primeros interesados en que en que la RAI esté contenta y que justamente la dinámica del festival siga pasando por el Teatro Baristón y obviamente se nota mucho el empeño que le ponen en que cada dificultad que vaya sucediendo con el crecimiento de los tiempos creo que que el caso de la pandemia y como y como se ajustó toda la logística durante esas ediciones de 2021 o 22 se ha notado clarísimo que ellos están están al servicio de lo de lo que el festival requiera y ya con esa con esa mentalidad de adelantarse a lo que al desafío que se les puede venir así que por esa parte un gran aplauso para Walter y su familia que han sabido hacerlo muy bien todos estos años y ojalá sigan por ese rumbo pasamos al siguiente punto que ya un poco lo adelantábamos mencionándolo a Paolo Bonolis el conocido presentador de Mediaset hizo un montón de programas en el largo de los años los que conocen de televisión italiana sabrán Chaudar Gumin Avanti Un Altro Il Censo de la Vita histórico Rocha de Mediaset a pesar de que ha tenido pasajes por la raíz incluso en el propio festival de San Remo aquella edición de 2005 que ha sido uno de los primeros nombres de los que se ha rumoreado él ha hablado al respecto dice que no fue contactado por nadie a estas alturas que no se lo han pedido que entonces no sabe qué es lo que puede hacer que también comentó sobre el excelente trabajo que hizo Amadeus y la calidad de esa trayectoria que fue apreciada por todos y que se quita el sombrero ante la evolución que Amadeus hizo personalmente a mí Bonolis no me no me llama mucho la atención lo veo bastante o sea lo veo bastante conservado musicalmente y a nivel de televisión espectáculo lo veo demasiado efectista en esa en esa intención justamente de hacer las cosas a lo grande y él era es una de las razones por la que después de 2005 en varios intentos que ha habido por parte de la RAI no ha vuelto justamente esa intención de 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 agrandar la estructura del festival sacarla tal vez de de Lariston es una de las personas que más ha insistido con eso y entonces a mí por ese lado no me convence aunque veo positivamente que él también se suma a esa ola de reconocimiento sea lo que ha hecho Amadeus es que es imposible no reconocer cómo Amadeus hizo evolucionar el festival de menos a más el primer Sanremo de Amadeus no se compara en absoluto con lo que fue el último a pesar de Diodato que fue un ganador excepcional tremendo pero realmente a nivel de espectáculo lo que Amadeus hizo fue siempre de menos a más fue aprendiendo y realmente por eso es que para muchos esta va a ser una gran pérdida que Amadeus no siga y quizás con esto se cierre uno de los ciclos de oro de Sanremo pero aún así y a pesar del Sanremo de Bonolis de 2005 no creo honestamente que él sea la carta precisa para esta transición del primer de Sanremo sin Amadeus si si yo no sé si es porque justamente el 2005 cayó en una época bastante turbulenta de Sanremo pero para mí sería un deshacer parte del camino del camino andado así que por esa parte a mí no me convence hay otros nombres a los que yo nombres que suenan por ahí a los que yo tal vez veo con un poquito más de de aceptación sin duda uno de los que más suena en este momento es Alessandro Cattelan presentador que estuvo en Sky mucho tiempo que se ha pasado a la raíz en estos últimos años que incluso ha sido uno de los presentadores de Eurovision 2022 y parece que cuenta con la bendición de Fiorello que ha dicho que le gustaría ver a Cattelan en conjunto presentando con Antonella Clerici creo que sería un gran equilibrio entre alguien joven con una cabeza fresca y que justamente puede participar de esa evolución junto con Clerici que alguien más más experiente a pesar de que Clerici no tiene pinta de meterse dentro de la dirección artística pero como complemento a nivel escénico de es alguien que tiene mucha experiencia ha estado varias veces presentando copresentando les ha tocado situaciones duras y creo que sería esa dupla un gran equilibrio entre juventud y experiencia Fran te lo voy a decir ahora y esto yo lo decreto Alessandro Cattelan es la persona indicada por lo menos yo lo veo así para las próximas ediciones de Sanremo lo tiene todo tiene experiencia musical porque dirigió The Boy dirigió el X Factor italiano durante muchos años en Sky la mejor versión de todas las franquicias X Factor exactamente dicha por los mismos responsables del formato exactamente presentó Eurovision tiene un programa también con invitados musicales en Raidube yo creo que es la persona indicada musical y televisivamente hablando para hacerse cargo de Sanremo tras Amadeus creo que creo que no hay otra persona que le pueda hacer peso Paolo Bonolis no lo veo convencido Carlos Conti ya dijo que no y que tenga el complemento de Antonella Clerici que que en este momento en The Boy le ha ido bastante bien en los últimos años en las versiones senior y en la versión kids creo que puede ser una dupla bastante especial primero tienes un rostro joven pero con un bagaje un bagaje musical muy interesante como es el caso de Alessandro Catlan y por el otro tienes un rostro femenino que durante muchos años ha estado identificado con la Raid como lo es Antonella Clerici así que yo por lo menos aquí yo le voy a dar toda mi bendición a Alessandro Catlan para que pueda ser él el próximo presentador y director artístico de San Remo si totalmente yo también lo apoyo podría llegar a tener algunas dudas hace hace un tiempo pero pero viendo las opciones que hay creo que definitivamente es lo mejor para para seguir esa esa línea no no creo que es un es una persona muy inteligente que va a saber mantener lo lo que ya hay que que funciona es un gran éxito y construir por encima de eso por cierto Clerici ya ha dejado deslizar que acepta esa posibilidad de esa dupla así que es cosa de que la Raid se ponga manos a la manos a la obra que acepte la sugerencia de Fiorello que que esta dupla Cátelan Clerici parece que anda bien y por cierto alguien que también apoya a Cátelan es el Echa Lamborghini que que uno de esos personajes queribles de estos últimos años de San Remo que que se muestra dispuesta a que si él es el director artístico ella también poder colaborar ahí en la copresentación que que creo que sería sería algo muy divertido poder tenerla a ella en ese rol que que creo que se le da mejor que el de cantante creo yo exactamente lo mismo a pesar de que sorprendentemente hace un par de años tuvo un tormentón el Echa Lamborghini pero creo que como personaje televisivo es más agradable si bien para continuar la crónica rumores que que había Carlo Conti que que como ya hemos dicho ya ha declinado la propuesta el ex director artístico entre 2015 y 2017 era mi primera opción Carlo Conti definitivamente si él no tiene ganas de hacerlo para para hacerlo así a regañadientes mejor mejor si se quiere quedar en su casa y dejarle el el puesto a Otto mejor otros rumores ya un poco menos probables que habían surgido María de Filippi dueña de ese impedio televisivo que es tanto Amici como Hugo Menedone figura enorme en en Mediaset difícil difícil que por un lado que lo quiera abandonar para pasarse la RAI era prácticamente es prácticamente imposible y que tuviera una liberación para para hacer esa hacerlo especialmente como fue no me acuerdo si fue 2015 que estuvo copresentando con el propio Carlo Conti definitivamente no 2017 fue cuando presentó 2017 se me es así que que tal una liberación para copresentar es una cosa una liberación para hacerse cargo de ese monstruo es es algo muy diferente no era era prácticamente imposible Jerry Scotty otro presentador de Mediaset el tema es a Jerry Scotty no lo veo dirigiendo y también en este momento está Mediaset difícil que se dé el pase a la RAI a pesar de que es un poco más probable que el de María del Filippi no lo veo pasándose para esto es que en todo caso Fran piensa que María del Filippi es la ama y señora de Mediaset en Italia es muy difícil que deje sobre todo esa cantera de futuros ganadores de Sanremo como lo es Amici donde ella prácticamente está en sus anchas a prácticamente partir de cero tomando la aposta de un trasatlántico como lo es en Remo si completamente hablábamos de Jerry Scotty también y otro de los nombres que se rumoreó fue el de Laura Pausini también presentadora de Eurovisión 2022 pero ella ya lo ha descartado porque por los compromisos laborales que tiene sería imposible tomar ese ese rol el caso de Laura Pausini es que piensa en todo caso que en este momento está con una gira internacional y recorrer tantos países y además sumarla encargarse del festival de Sanremo que va más allá de los cinco días del festival sino que es toda la preparación previa ensayos prácticamente el trabajo de Sanremo parte unos seis meses antes es prácticamente casi imposible de de poder lograr por decirlo así es imposible que el calendario pueda topar con la gira internacional de ella así que prácticamente esa opción estaba descartada desde el principio pasamos a algo que va a suceder dependiendo si si lo escuchan esto apenas sale va a suceder este sábado mismo la la gran final la información que vamos a decir es muy sobre encima de los concursantes que nos interesan más que nada porque es algo que está en andamiento a lo largo de la semana definitivamente si si esto ya es lo están escuchando domingo después ya se queda desactualizada esa información pero esta semana está en funcionamiento el concurso de una boche para San Marino esa preselección eurovisiva san marinense que tantas alegrías nos nos ha dado tantas risas sobre todo repasamos la lista porque hay gente involucrada con el universo San Ramese vamos a por cortesía simplemente vamos a mencionar los demás nombres Aaron Sibley Emilia Kitson Dana Girespy Uleidi Corona Ice Me Jay y DJ Chad que esos esos cuatro son una candidatura sola bien eso ya los nombramos ahora vamos a los que tienen cierta relación con el universo San Ramese A la mitad A la mitad Si vola Sopra el cielo Sotto le lenzuola Siamo buio Siamo stelle Vino e agua Minerale Alla mitad Alla mitad Si vola Sopra i tetti Sotto le lenzuola Non importa Se discesa In salita O se siamo Contromano Da una dita L'importante Non fermarsi La Rúa que es el grupo que cada vez que se lo menciona siento una daga en el corazón porque fueron los que quedaron segundos en aquel Giovanni turbísimo que terminó ganando Mamu allá por finales de 2018 de cara a Sanremo 2019 Las sensaciones que viví esa noche no me las voy a olvidar nunca Bueno que final esa del Giovanni 2018 es una final que hasta el día de hoy y con todo lo que ahora 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 después de mucho tiempo admiro a Mahmoud pero es que nadie no logro entender todavía qué pasó ahí no logro entender cómo Mahmoud agarró tanto logró volar tan alto después de esa final ahora por supuesto con el éxito indiscutido que tiene y que merece me queda claro pero ese momento era como qué están haciendo estos tipos sí hay que hay que valorar hay que que Bailoni algo de ojo tuvo en esa final que por cuestiones de salud mental no quiero insistir más en qué fue lo que pasó ahí el siguiente nombre es Pago que que participó en varias ediciones del Festival Bar Debió ser de las ediciones más flojitas del Festival Bar o del último tiempo porque no me suena sí o sea no me a mí no me sonaba mucho pero justo Festival Bar 2005 también sí una de esas ediciones bastante bastante complicadas luego se convirtió en un personaje más del mundo de los realities así que a saber lo que podemos desesperar de él musicalmente creo que poco va a ser un número del montón la verdad quienes no van a ser un número del montón los yalís que luego de esa reaparición en el en el escenario del Ariston en justamente en esta edición de Sanremo aprovechan se toman el viaje a San Marino a ese cartel del del big del 18 para San Marino creo frío creo frank que este año 2024 es el año de perdón de los yalís y es el año donde prácticamente luego de pasar a dar rabia a risa pasaron simplemente a ser reconocido con cariño no sé no sé qué te parece a ti ese cambio tan sorprendente de los yalís después de tantos y tantos y tantos años sí totalmente esa es un episodio que creo que hasta cierto punto fueron fueron víctimas en aquel momento de una situación en la que no estaba muy claro como quién fue realmente el responsable esa victoria tan polémica para quien no lo sabe fue una victoria polémica de la de film y de paroles por ese plágio evidente y por y también por tema de centralitas eso fue lo que hizo que la RAIN no los quisiera promocionar demasiado todo lo de ahí sale la la judicialización de esa victoria de ponerlo de que ellos logran a través del reglamento que la que Italia volviera a Eurovisión ese cuarto puesto del que en Italia prácticamente nadie se enteró y esa esa isla dentro de dentro de lo que fue el retiro italiano de Eurovisión en tantos años que termina en un veto de la RAIN hacia ellos levantados allá por 2018 creo por el propio Amadeus en ese Oro Maipiu en el que ellos fueron parte y del que se del que se tendieron esos contactos a pensar que tal vez en los San Remos de Amadeus ellos podían volver como concursantes no sucedió como concursantes sucedió ahora como invitados gracias a la mano de Fiorello también y ahora están en el Tale Quale Show que es la versión italiana de Tu Cara Me Suena que también ahí se los ha visto definitivamente 2024 parece ser justamente ese año de perdón ese año de reconciliación una nostalgia de una época que era un poco turbia pero a la que le tenemos cariño pasamos al siguiente nombre de de estos conocidos que conocidos del mercado italiano que que forman parte del Big de 1 a 8 por San Marino con Marcella Vela Quante volte ho cercato il sole quante volte ho mangiato sale la città leva mille sguardi io sognavo montagne verdi il mio destino è di stare accanto a te con te vicino più paura non avrà è un po' bambino sonrano l'anima 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 participò un montón de veces en Sanremo debutó creo que en el 72 si no me fallo la memoria pero luego hizo ese debut pasó varios años sin participar en esos años participó de bastantes festival bar luego volvió unas cuantas veces a Sanremo ya por los 90 2000 en los 80 cuando Sanremo había vuelto en los 80 Sanremo si pero creo que en los 80 creo que en toda la década participara una vez participó en el 81 y en el 86 87 de hecho en el 86 hay un momento histórico de una pelea con la retore entre Marcele Belli y la retore si icónica si claro es que confundí los 80 con los 70 porque claro debutan en el 72 y ahí si que se pasa y pasa directamente a los 80 si y pasa también a los 80 que es en los 70 que justamente hace esa sedilla de festival bar mientras que en Sanremo no se la ve ahora si me hago la idea Marce la vea que sonó varias veces rumoreada como que por lo menos que se había presentado y que según alguna carambola de tantos artistas retos que se habían rescatado en estas ediciones de Sanremo se la podía rescatar a ella no terminó pasando y ahora la tenemos aquí en San Marino bueno casi estuvo a punto de entrar este año se dijo primero que iba a entrar sola después con un dueto con la verte y finalmente entró la verte sola pero en San Marino realmente va a ser una experiencia bastante bonita hace muchos años que no veo en vivo a Marcele verla así que va a ser bonito verla viene con un tema de Giovanni Cácamo ni siquiera viene con un tema de su hermano viene con un tema de Giovanni Cácamo que fue el ganador del Giovanni el 2015 y creo que participó después un par de años 2016-2018 sí sé que en 2016 hizo un dueto Giovanni Cácamo hizo un dueto con Débora Yurato que fue la que fue la tercera porque fue primero estadio segundo Francesca Miquilín tercero ellos sí y luego no me acuerdo si Giovanni participó como solista alguna vez más creo que participó en el primero de Baglioni en el 2018 puede ser y pasamos al nombre más importante de este cartel San Marinese que en principio no estaba 100% confirmada pero la anunciaron igual cosas cosas de improvisación televisiva que tanto nos gustan en San Marino y en otros lugares la grandísima Loredana Berté con la misma canción Pazza con la que sacó ese ese puestazo en San Remo Yo soy pazza de mí de mí y quiero gritarlo aún no necesito de quien me perdona yo lo hago de sola de sola y soy pazza de mí sí porque me me te me 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 Loredana Berté ahora estoy pensando pensando y me hace mucho sentido lo que dijo Loredana Berté en Salestampa que lástima no haber estado ahí de verdad si hay una cosa que voy a lamentarme de este primer San Remo es no haber estado con la Berté pero ella dijo anunció anunció sus intenciones dijo yo quiero ir a Eurovisión para joder a mi ex marido y parece que realmente se está tomando en serio esta empresa de ir a tocarle las pelotas un poquito a John Borg porque si va con pazza ay 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 yo veo muy posible una posible victoria Loredana te lo digo de inmediato lo veo muy posible y también pasaría algo histórico Fran si es que esto llegase a pasar por primera vez en Eurovisión tendría dos canciones sanremenses cierto nunca jamás pasó porque cuando fue Aquile Lauro que ganó el Una Bocha que pasa a Marino cambió la canción respecto al San Remo en el que participó así que que sí sería la sería la primera vez un hecho un hecho histórico en el que estamos a las puertas no más así que habrá que estar atentos los que estén escuchando esto a su estreno podrán escuchar a lo largo de la tarde-noche el Eurolive que vamos entre otras preselecciones vamos a cubrir ese Una Bocha para San Marino y vas a estar tú de corresponsal ahí virtualmente exactamente ya es imposible que esté presencialmente pero realmente hay que sacar la cara por Italia aunque sea con la misma canción que ya escuchamos hace un par de semanas pero creo que creo que va a valer la pena honestamente creo que San Marino se está tomando las cosas en serio pasó de ser una preselección meme a una que realmente se está tomando de verdad las cosas en serio no sé creo que creo que esto es como el derroche el desborde de energía de lo que pasó en San Remo está entrando de a poco San Marino Sí es en cierta medida una forma de aprovechar esas ganas que la gente continúa teniendo de un poquito más de ese San Remo 2024 creo que ya viene siendo creo que el tercer año que San Marino hace esta preselección justamente la semana posterior a San Remo las semanas posteriores a San Remo creo que y encima ahora que la televisión de San Marino se puede desintonizar en toda Italia a través de los MOOCs de la RAI definitivamente han sabido encontrarle la vuelta a que a que que la fiesta y la música no terminan esa una ocho por San Marino que este año va a tener la presentación de Fabricio Vicio de compañero de Fiorello en Viva Raidue y de Melisa Greta Marchetto periodista y presentadora vinculada con la música que ya estuvo en el Prima Festival en 2018 en el Dopo Festival en 2019 y en 2022 hizo un programa llamado Eurovisión Curso Acelerado para Principiantes justamente presentándole al público italiano lo que era Eurovisión espectacular creo que es una una muy buena combinación de presentadores para esa esa especie de San Remo en miniatura que nos ofrece San Marino y aparte sumale que tienen los hóspedes que tienen son clásicos universales de la música italiana sí sin duda el gran hóspede de esta edición es Ricardo Cochiante ganador de San Remo 91 uno de los máximos exponentes de la música italiana de los 70 80 90 y también tendremos la repetición de otras dos grandes leyendas de la música italiana Albano que se anda por ahí de vez en cuando siempre con cariñosamente el cariño que le demos a Albano es impresionante y por supuesto también Moble va a estar presente en esa gala imperdible va a ser realmente espectacular así que yo primera vez que voy a seguir la preselección de San Marino con tanto éxito espero que no se haga canon el dicho que uno dice que tiene menos títulos que la selección de San Marino yo creo que tienen posibilidad de llegar a la final de Eurovisión si escogen una carta perfecta y que por supuesto sea totalmente patza si estaremos estaremos bueno vos estarás presente en esa retransmisión yo desde desde el corazón ahí hinchando por por la patza cerrado un poco lo que es el apartado de las noticias tenemos unos cuantos minutos para conversar un poco lo que vos nos quieras contar sobre tu experiencia en San Remo ahora que que ya hemos ya pasado una semana un poco más las cosas con los momentos en los que más pensás cada vez que recordás todo lo que fue este viaje definitivamente curiosidades alguna que te haya quedado por contar que tal vez en directo justamente entre la locura de lo que era todo el festival no lo hayas podido contar esplayate que te escucharé atentamente lo primero que se me viene a la mente en este momento que todavía estoy recién saliendo de una gripe por culpa de un taxista maldito voy a explicar lo que pasó que al final de la cuarta cerrada la cerrada de cover si yo tenía que tomar taxi para volver a mi apartamento que ni siquiera estaba en San Remo estaba en un pueblo que estaba a 30 minutos a 30 minutos en camino digamos en auto que se llama Riva Ligure el taxi los días anteriores me había salido 36 seguros porque el taxi te tomaba la carretera y se iba por ahí obviamente se cortaba mucho camino pero este cabrón del viernes a la noche no quería ir para allá obviamente se tomó el camino más largo y a mí se me estaba acabando el dinero y yo miraba el taxímetro atacado esperando que llegase el momento donde ya no tuviese más para pagar pagué hasta donde me alcanzaban los euros y donde me bajé estaba todavía a dos pueblos de distancia de mi hogar 30 minutos caminando y llovía de una manera increíble o sea afortunadamente he estado con paraguas pero igual estaba lloviendo torrencialmente yo estaba cerca de la costa y en ese momento me quedó claro que la única manera que tenía de llegar a mi departamento era caminando caminé media hora bajo ya la lluvia me mojé hasta el alma y empapadísimo y bueno al día siguiente yo seguí como si nada y hasta llegar a Chile y ahí fue donde cuando llegué acá recién ahí con el cambio de temperatura me agarré el resfrido ya totalmente con un poco de retraso pero la única razón que se me ocurre fue por esa mojada que me dio Fran no sé si pueda contar la historia de lo que pasó con mi mochila que me tuvo tan mal la prima cerata sí sin duda cuéntala una vez más que es una maravillosa historia es creo que una de las historias más anecdóticas de mi vida resulta que para llegar a San Remo desde Roma yo tuve que tomar dos trenes un ferrecher yento que me dejaba en Génova y de inmediatamente tenía que tomar otro tren en Intercity que me dejaba desde Génova a San Remo el tiempo que tenía para cambiar de un tren a otro era demasiado corto y súmale además que era la primera vez que estaba ahí y tenía que hacerlo todo muy rápido lo que yo no me di cuenta en ese momento era que bajando mi maleta bajando mis cosas no había bajado mi mochila yo tenía en esa mochila en esa mochila yo tenía mi computador ya ahí hay bastante dinero tenía también mi micrófono tenía también cosas que había comprado en Roma como había comprado muchos pinilos para lo que se viene en mi programa muy italiano había comprado café sin café yo no vivo y ya todo eso ya para mí era una pérdida terrible y me había comprado también la autobiografía de L'Ordel Aberté que todavía no empiezo a leer pero yo no me di cuenta en ese momento yo me di cuenta cuando estaba llegando a la estación de San Remo que mi mochila no estaba me di cuenta durante todo el carro del tren buscando mi mochila no estaba en ese momento pensé lo peor me acordé que mi mochila se había quedado en Génova llegamos a la estación de San Remo yo estaba en policía ferroviaria explicando lo que pasó me dijo vamos a hacer lo posible pero no se hagan ilusiones yo a punto de ponerme a llorar de desesperación sin mis cosas en fin era era un sufrimiento terrible ya llegué a San Remo tuve que pasé al teatro de Aristón directamente para 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 ir a buscar la acreditación le expliqué a la encargada de prensa mía que era Eleonora Nutzo de la Rai todo lo que todo lo que había pasado con mi mochila Eleonora se puso en contacto con los carabinieri de Génova la Rai la mismísima Rai me ayudó poniéndose en contacto con la gente de la estación se hizo todo un operativo no se encontró la mochila bueno para mí ya era un desastre espantoso partir esa prima serata yo dije voy a tener que partir como sea ahí empezamos a sacar los primeros los primeros materiales para redes sociales entrevistando a la gente fuera del teatro Ariston en Plaza Colombo para que la gente conociera un poco pero yo por dentro estaba destruido estaba totalmente deshecho partí la primera serata de San Remo yo partí haciéndolo desde mi celular y aparte con los audífonos del avión porque no tenía otros en el momento partí tratando de estar lo mejor posible a pesar de todo lo que había pasado ese día que para mí fue un día horrible en eso estábamos hasta que tipo 11 de la noche me llega un mensaje a mi Facebook me llega un mensaje de un tipo que yo considero prácticamente mi ángel guardián encontré tu mochila en un tren camino de Génova a Roma vuelvo a Génova el viernes ¿cómo pasó esto? por una de esas mágicas cosas de la vida a mi novia no la tengo clave y obviamente pudiendo acceder a mi correo a mi Facebook obviamente me contactó por ahí esta persona que se llama Francesco que yo de verdad le tengo que dar un agradecimiento total por todo lo que hizo inmediatamente le avisé a la encargada de la RAI para que y ella me empezó a hacer las gestiones para poder juntarme con esta persona el día viernes en Génova en ese momento ya me cambió la cara porque ya tenía la esperanza ya mi mochila está mi mochila está finalmente quedé de juntarme con Francesco el día viernes en Génova en la estación de trenes de Génova fui y tenía mi mochila ¿cómo la encontró? resulta que el tren que había tomado después volvía de vuelta a Roma iba de Génova a Roma y Francesco dirige una orquesta con personas con capacidades distintas esta orquesta ocupó todo el carro del tren en el que iba yo al momento de bajarse en la estación de Roma en Roma Termini se dan cuenta de que hay una mochila más que no es de nadie empiezan a revisar y obviamente encuentran mi notebook no encuentran mis datos se contactan conmigo y resulta que Francesco con esta orquesta fueron a tocar al Vaticano y después tuvieron audiencia con el Papa Francisco y mi mochila presente en la audiencia papal yo el día lunes había estado en el Vaticano de hecho fue tan tragicómica la situación que yo no quedé más que agradecerle infinitamente por toda la ayuda prestada y mi mochila llegó con todas sus cosas sanas y salvas a Chile ¿qué te ha parecido esta historia Fran? espectacular un poco como la la música une y la fe en en que en que hay gente de buen corazón que a uno lo puede ayudar en en estos casos y siga Francesco es uno de esos de esos ángeles guardianes que que te han ayudado así como como Eleonora que también antes y después de ese episodio nos ha dado una mano tremenda es esa gente con 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 esa luz que que sin pedir nada a cambio te ayudan en un momento muy difícil que era para ti claro cuando vos estabas en esos momentos de angustia de no saber qué va a pasar con tus pertenencias yo me acordé de un momento bastante parecido que me ha tocado vivir muy recientemente en el concierto de Telo Suiza en Buenos Aires cuando a mí me robaron la billetera y yo tuve que que volver al al apartamento sin sin saber cómo cómo me iba a mover cómo iba a volver a a mi país porque ahí también en esa en esa billetera yo tenía los documentos entonces cuando tú me encontraste todo esto me acordé de ese de ese momento y como en los momentos en los que nosotros somos más felices puede suceder algo que nos joda la experiencia pero luego siempre hay algún giro que que hace que que el balance general sea maravilloso exactamente el balance fue maravilloso porque yo te digo la primera dos horas de esa primera serata yo estaba sufriendo internamente hasta que llegó el mensaje yo sufría muchísimo pero luego se transformó en una experiencia espectacular y también tú nombraste a Eleonora anuncio que realmente ella y la gestión de la RAI fueron espectaculares por todo el cuidado que nos dieron hay una foto que yo le quise pedir a ella para el para el término de del festival porque yo realmente le quería agradecer todo todo el apoyo dado durante el festival que fue tremendo Eleonora nos apoyó de una manera y se preocupó por nosotros por todo incluso por las comodidades que estábamos viendo donde estábamos Eleonora era consciente de que nosotros estábamos retransmitiendo el festival y aún así jamás nos puso ningún problema Eleonora de hecho también lamentaba que por un tema reglamentario no pudiésemos votar durante San Remo porque las radios internacionales no estaban habilitadas para hacerlo pero aún así nos dio el chance para votar en el premio de la crítica Mía Martini que creo que ese voto el único voto que tuve derecho oficialmente fue el voto más acertado que pude haber dado porque a pesar de que la verdad no ganó el festival ganó creo que algo mucho más importante el premio con el nombre de su hermana un premio que se le negó durante tantas y tantas veces lo tuvo ella y creo que era casi como una suerte de reconocimiento oficial para ella que nunca había tenido antes y creo que para mí habiendo seleccionado de manera tan decisiva la verte creo que fue la mejor creo que fue el mejor voto que pude haber dado las comodidades de la estampa eran excelentes fantásticas todas las noches yo en la estampa antes del festival o durante el festival siempre me veían con un ápero o con un chin lemon para poder pasar la noche porque justo teníamos la cafetería del Ariston al lado así que aprovechamos ese momento y bueno mientras esperábamos que se prepararan los tragos o el café también que fue infaltable durante la serata final creo que fue durante la presentación de Roberto que me encontré con alguien con alguien también fantástico con Enrico Melozzi ese tremendo director de orquesta y también pude tener una foto con él la verdad no fui a sacarme tantas fotos con los artistas porque encontraba que no quería entorpecer tanto mi trabajo solamente aparte de Melozzi con el único artista en competencia con el que realmente yo quise sacarme fotos bueno salvo la verdad con la que no me pude encontrar fue con Diodato porque para mí Diodato significa algo muy especial cuando partí mi programa en modo radio que es modo italiano la primera canción que sonó en la historia del programa fue Five Rumores de Diodato así que prácticamente encontrarme con la persona que vio con la persona que vio inicio el programa fue para mí un sentí una sensación de cosas increíbles de querer agradecerle todo lo que desde desde el inicio de esa canción hasta ahora todo el camino que ha sido llegar hasta acá que partió con Five Rumores para mí era una suerte de agradecimiento de aparte de un artista al que yo estimo y valoro muchísimo lo considero un poeta fantástico de una elegancia tremenda así que para mí eso también tuvo un significado tremendo otra anécdota que quisiera recordar es la foto con Russell Crowe Russell Crowe dio una conferencia de prensa en el Ariston y es cosa bastante inusual porque comúnmente los hospitales no daban conferencias de prensa pero Russell Crowe sí la dio al término de esa conferencia siempre los periodistas los periodistas quienes estamos entre la estampa se agolpan para hacer un par de preguntas siempre hay alguno alguno que otro y así también pudimos sacarle les pudimos sacar alguna pregunta también a Jolie a Mahmoud en ese momento pero en ese momento vi que conmigo íbamos otros 30 más pero de esos 30 solamente 10 le iban a hacer la pregunta en inglés y todo el resto iba por la foto a tener una foto con Russell Crowe con el hombre 13 gladiator y dije ya yo ni tonto ni perezoso bueno yo también para la foto y ahí fue casi llegando a los ascensores del Ariston a los ascensores del Ariston Roof esas son como las primeras anécdotas que se me vienen a la mente Fran no sé si hay alguna que me quieras preguntar hay algo que a mí me me llamó la atención desde ya los primeros días que estuviste que fue el trato que tuviste con tus compañeros de bancada tanto periodistas de otros lugares pero especialmente con la gente de Tibu Sorris y Canzoni que incluso en ese momento se ofrecieron a regalarte un ejemplar de la Biblia de San Remo en compensación por el que en teoría habías perdido en la mochila y luego incluso en la final en la transmisión que se escuchó en ese momento solo por modo radio lamento mucho que en ese momento aún no hubiéramos conectado las dos radios a la vez pudiste tener en algunos momentos algunas palabras con Edi Anselmi que para mí es una de las grandes referencias a la hora de cubrir San Remo gente que demostraron ser excelentes compañeros excelentes colegas de trabajo y sobre todo grandes personas porque es no cualquiera ofrece gratuitamente el fruto de su trabajo a un compañero que está en una situación jodida esto fue esto partió de la primer cerata porque mi escritorio estaba cerca de los de la revista Sorrisi y a mí ya me habían conocido como el chileno que perdió sus cosas esa fue como mi carta de presentación mi primera en San Remo el chileno que perdió sus cosas y en ese momento me di cuenta que se acercó a mí para preguntarme por las cosas y yo en Selmi que es periodista de Sorrisi y yo todavía no sabía quién era pero vi la credencial Tibu Sorrisi Canzoni aunque en ese momento iba por Telepew ¿qué pasó ahí? yo le expliqué que también dentro de las cosas que había comprado en Roma era el número especial de la revista Sorrisi Canzoni y había comprado ese número porque y le expliqué yo soy chileno yo este número yo yo leo siempre los números que salen para para la época de San Remo yo los compro en Chile los compro en Chile los compro con extranjero me sale carísimo por el tema de impuestos aduanazos etcétera un número que cuesta 1,50 euros en Italia y en Chile me sale 16 euros se sorprendió un poco cuando le decía lo que pagaba por la revista pero yo les dije es que el material que publican ustedes es excelente es la mejor forma de entender el festival y me dijo no te preocupes mañana te traigo dos números y cumplió su promesa el día siguiente él venía con el número con el número biblia que es donde vienen las letras donde viene la famosa foto y con el número de la semana de curso que también venían las letras pero era un poquito más reducido de inmediato nos hicimos colegas me preguntaba también opiniones que tenía sobre el festival de cómo veía yo se daba cuenta que yo sabía bien el terreno que estaba metido sabía muy bien cómo funcionaba al festival de San Remo y para la última noche para la transmisión el rato que Modo Radio tuvo que transmitir solo el festival antes de hacer la conexión con Eurolife yo le dije pásate acá durante una pausa y conversemos un poquitito de cómo va el festival y ahí pudimos hacer una conversación bastante interesante sobre cómo él que obviamente considerando que viene de una de las principales publicaciones dedicadas al festival me dio su opinión yo le di a mí y se dio una conversación bastante interesante también había más periodistas internacionales yo di declaraciones para un medio ítalo-francés que justamente me preguntaron sobre sobre también la colección de vinilos que traje vinilos que compré en Roma porque cuando llegué con mi mochila llegué con todas mis cosas y bueno dentro de esos discos habían discos de La Verte de Mia Martini de Matías Bazar un poco de Ana Oxa hasta de Julio Iglesias en italiano o sea prácticamente se habían sorprendido con la cantidad de vinilos que compré y yo les dije son para el programa que hago en Chile y aprovechamos a hablar un poquitito también de música más allá del Sanremo actual sino también de la historia del Festival de Sanremo y también más allá de lo que pueda pasar en Sanremo sino también de eventos clásicos como el Festival Bar Sí espectacular me hace me hace mucha gracia que justamente hayas tenido una gran relación con Edi porque yo cuando cuando hacíamos los otros programas el Vía Sanremo con todo el equipo de de Allal todos los compañeros que ahora por cosas de la vida estamos en lugares diferentes tratamos de invitar a Edi a un episodio definitivamente no al final no se pudo pero claro es es una enciclopedia viviente de información de Sanremo históricos de Eurovisiones también sabe mucho de hecho es es asistente de cabina en la retransmisión de Eurovision del Array y para que para que hay otra cosa que le mostré a Edi cuando recupere mi computador que es el inmenso archivo histórico de finales de Sanremo que tengo guardada yo le mostraba y le dije yo conozco todos estos temas por mira le he mostrado un video final de Sanremo 82 ponte o le he mostrado una de los 90 o una de los 70 prácticamente tener todo ese material archivado también los periodistas se lo notaron y por lo mismo también estuve dando declaración a distintos medios europeos de la visión que tenía yo de Sanremo sí impresionante vamos a ver si en algún momento podemos ver algo de ese material de esas declaraciones que has podido dar porque me parece todo bastante fascinante y bueno ya el programita se nos está haciendo un poco largo por ahora lo dejamos acá pero luego a lo largo de lo que queda de temporada de Eurovisia aproximadamente va a seguir la temporada de Sanremo como era al principio capítulos cada dos semanas y además de ser fundamentalmente un poco de las noticias que surjan a ver que se habla del director artístico de empezar también a vislumbrar aquellos Totonomics como hicimos a principios de esta temporada también vamos a darle mucha bola al bloque histórico y también cuando surja vamos a seguir contando anécdotas de tu viaje porque creo creo que creo que no se van a terminar así tan fácil no y eso que solamente conté las que creía que eran las más interesantes pero pasaron más cosas por ahí sí así que estaremos acá contigo con Martín ya para el próximo episodio cuando vuelva y agradecemos a la audiencia por haber estado en este capítulo tan especial muchísimas gracias Nico un abrazo enorme muchas gracias a ti Fran gracias por todo y sobre todo gracias por el tremendo apoyo que me dieron durante este estadía corto en Sanremo a mí se me hizo bastante corto y bueno siempre te voy a agradecer a ti a Martín que fueron prácticamente mi mano izquierda y mi mano derecha dentro de todo dentro de toda esta locura que fue estar en Sanremo sí definitivamente para para mí también ha sido un Sanremo muy especial saber que que estabas tú ahí y que podía recurrir a vos en cualquier momento no se me va a olvidar jamás esa esa esta experiencia y cerramos el capítulo de hoy con una canción como siempre y en este caso no podía ser otra que la ganadora del festival de Sanremo 2024 Angelina Mango La Noia muchas gracias Quanti disegni La Noia La Noia La Noia La Noia La Noia Total La Noia La Noia La Noia La Noia Total No hay gente en las cosas, vede el mal y viene a descanso, como iniziano a hablar Y quería decirle que estoy bien, pero me miran mal, entonces digo que es difícil de camparse Business, parlo de business, intanto chiudo los ojos para firmar contrato Princess, se llama princess, entonces ahora te smetela de lavar los platos Muoio sin morir, en estos días usados, vivo sin sofrir No hay una cosa más grande, no hay que escribir En estas noches bruciadas, una corona de espina, será el tresco para mi festa Ah, es la gumbia de la noia, es la gumbia de la noia, total Ah, es la gumbia de la noia, es la gumbia de la noia, total Allora scrivi canzoni, si le canzoni d'amore E non ti voglio annoiare, ma qualcuno le deve cantare Cumbia, ballo la gumbia, se rischio di inciampare almeno fermo la noia Quindi faccio una festa, faccio una festa, perché è l'unico modo per fermare Per fermare, per fermare, ah la noia, la noia, la noia, la noia Muoio perché morire, rendo i giorni più umani, vivo perché soffrire Fa le gioie più grandi, non ci resta che ridere E in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà el tresco per la mia festa Ah, es la gumbia de la noia, total Ah, es la gumbia de la noia, total Eurolight Radio, no te conformes con menos